Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores, voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo y nadie he cambiado No vivo en las nubes como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides no Siempre Que te parte amor mío, un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Ven, que es de hacer de la duda y a tu alma desnuda le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor Ven, aquí estoy yo Ven, aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te enfades No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides no Siempre Que te parte amor mío, un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda y a tu alma desnuda le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor Ven, aquí estoy yo Siempre Cuenta conmigo amor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Siempre Cuenta conmigo amor No cabe el odio entre dos amigos que se amaron tanto Solo hay cabida para el amor Siempre Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Siempre, siempre, siempre que tu necesites cariño Pídelo como se pide una flor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo que nadie ha cambiado No vivo en las nubes como te han contado Siempre Siempre Escucha mi corazón Ponte conmigo Óyelo Suena como un tambor Y se me sale del pecho de tanta emoción Siempre Ponte conmigo Ven a mi lado cuando sientas frío Musique Sincronización Música Pon jn Tgender Bañado Alma de inocentes sueños, nadie es dueño de tus sentimientos, respira suave que el aliento te salve. Cuéntame tus miedos, quiero ver si son más grandes que tus anhelos y el amor es ciego. Alma, tus encantos son tan ciertos, nunca abandones un deseo sin realizar un sueño tan intenso en la realidad. Tu corazón delibera, llora, llora, llorando todo el tiempo, al de tempestad. Tu corazón delibera y amar, y amar, y amando en la distancia, vuela sin llegar. Alma de sensuales textos, espirales son tus pensamientos, llena de dudas y respuestas se inundan. Cuéntame tus miedos, quiero ser tu libertad, tu cielo, la eternidad. Tu corazón delibera y amar, y amar, y amando en la distancia, vuela sin llegar. De libera, llora, 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 llorando en la distancia, vuela sin llegar. De libera, llora, 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 ll Gracias.